EUDE EUDE fue la escuela de negocios que me ofreció lo que yo requería para incrementar mi nivel en lo profesional. Cuando recibí la primera notificación de ellos, encontré que estaban muy bien posicionadas en los rankings por internet. Me gustó el programa que ellos estaban ofreciendo, entonces lo que yo buscaba ellos lo tenían y de esa manera llegué a ellos. La llamada telefónica, el correo electrónico, el seguimiento de día a día fue lo que me hizo quedarme en EUDE. Estamos en un ambiente multicultural. La posibilidad de convivir, de hacer networking. Poder crecer, conocer culturas, tradiciones. Ellos nos abren los panoramas, los libros, digamos, de texto para aprender un poco más aparte de la teoría. 10 sobre 10, principalmente porque son profesionales en activos. A lo que están enseñando, no solo son catedráticos, sino que tienen experiencia profesional. O trabajan en empresas importantes o tienen sus propias empresas. Es lo que estamos buscando en lo personal y lo estoy buscando. Su cultura, su gastronomía, sus vinos, sus esculturas, sus largos paseos por las calles que podríamos dar. De diversión, de ocio, entonces ha sido una experiencia maravillosa. La recomendaría, claro que sí, EUDE, principalmente por los profesores que tiene, la mezcla cultural que ofrece y principalmente porque sí cumple la calidad a la que uno está a la expectativa. Para poder vivir la experiencia profesional, la experiencia cultural, de tradiciones, de poder viajar, en este caso de México para España, en Madrid específicamente, y poder desarrollarte de manera personal y de manera profesional. Así lo recomendaría. Por enseñar, por tratar bien a las personas y que ellos aprendan. Entonces, completamente lo recomiendo. Si alguien me hubiera platicado lo que se vive en EUDE, no lo hubiera pensado dos veces. EUDE. ¡Suscríbete al canal!